La reimposición de las nuevas sanciones económicas contra Irán que atacan especialmente al sector financiero y al de la transporte marítimo o espacialmente el petróleo fueron recibidas hoy con un discurso bastante desafiante del presidente Hassan Rouhani que declaraba que Irán había salido victorioso y es que para este país sigue siendo bastante importante que países como China, Rusia y la Unión Europea los sigan apoyando y digan que Irán sigue cumpliendo con el acuerdo nuclear como también lo dice la Organización de Energía Atómica pero para los iraníes también es bastante importante que se haya dado permiso a ocho países para seguir comprando el petróleo iraní hoy se conoció realmente cuáles eran estos países que incluye a la China, la India y a Turquía los mayores compradores del crudo iraní lo que es bastante importante pero igual Rouhani decía que Irán se sobrepondrá a estas sanciones pero hablaba de que estaba bajo una situación de guerra económica hoy el país vivió una de las mayores maniobras aéreas que se conozcan en la cual probaron sistemas de defensa indígenas y esto todo para prepararse para una posible agresión aunque el líder supremo en el pasado ha dicho que Irán no espera una guerra militar sino una guerra tecnológica y hoy el ministro de telecomunicaciones aseguraba que las comunicaciones iraníes habían sido atacadas con un gran virus pero habían podido detenerlos ellos señalaban que esto había sido Israel se espera que realmente el efecto de las sanciones las conozcamos en las próximas semanas pero la población como hemos dicho en los últimos informes está sufriendo ya bastante ¡Gracias! ¡Gracias!